Devuélveme la piel que se llevó tu piel Escúchame, tu amor pasó Yo revisé muy dentro de este corazón y no encontré ni una brisla de amor Devuélveme la piel que se llevó tu piel y escucha bien, no vuelvas por favor Ayer te vi pasar junto al amanecer Qué linda estás, qué honor tu piel Presiento que me muero pero viviré para cantar esta salva en tu piel Ayer te vi pasar junto al amanecer Qué linda estás, qué honor mirar tu piel Sé bien que entre nosotros se durmió la inmensidad Tendré que acostumbrarme a estar sin voz No sé cuánto me amaste más no sé cuánto te amé pero en mis noches me atormenta este dolor Devuélveme la piel que se llevó tu piel y escucha bien Nadie murió de amor No imagino tu belleza llenando otros ojos al bailar llenando otros ojos al bailar Tu cintura prisionera Solo de mis manos quiere estar Y si un día te preguntan De ancho corazón De ancho corazón ¿Quién está? Solo dile Que a tu lado Eso es preferible A la verdad Miénteme Miénteme si puedes No le digas nunca Que toda su vida estará solo Llega que mañana Cuando se despierte Te verá partir de cualquier modo Miénteme amor Solo una noche más Que no te irás Mañana la aclarar Déjame soñar contigo en esta noche Quiero yo encender Quiero yo encender Luceros en el cielo Para grabar tu nombre en cada estrella Para gritar lo mucho que te quiero Cuando llegue el día Y hallarte aquí a mi lado Déjame soñar Pero sé que esto no es cierto Porque lo cierto Apenas un instante Vivir de sueños Es lo verdadero Dulce Paloma de mi alma Sueño que se hizo realidad Mía Mía Por siempre Solo mía Niña Y amiga Es lo verdadero Y en ti Y en ti Y en ti De esta noche Con tu sonrisa y tu cara angélica Pero es que el cielo también tiene espinas Con fulgor de ángel, con temblor de niña Y tu vida estalló en mi vida Corazón sediento, vacíos de amor Nos prometimos luchar juntos hasta el fin Y a tu egoísmo no pudiste resistir Y al primer golpe, abriste las alas y volaste lejos Más allá del alma Y tu vida se llevó mi vida Trezada en el vuelo de tu desamor Y te vi llorar Te oí gritar mi nombre enamorada Y fue tu voz una caliente puñalada Que me quemó en el adiós porque te amaba Y en tu boca de azúcar quemada Se fue para siempre mis sueños y amor Que me quemó en el día de hoy ¿Quién sabe adónde? Si vos, palomita, vos, nada responde Si vos, palomita, vos, nada responde Tus ojos tienen color de alejamiento Y sé que me dice adiós tu pensamiento Y sé que me dice adiós tu pensamiento Se muere el globo, la espira y la flor Y el viento se lleva alegría y dolor Solamente en las manos que saben amar Crece cantando el amor Y vos, palomita, vos, cantas en mi corazón Amén Amén Bailaré esta zamba para enamorarte Tú serás mis oídos para guiarme Y soñaré contigo toda la noche Bailándola conmigo serás mi amigo Y soñaré contigo toda la noche Bailándola conmigo Con mi pañuelo te sigo Acaricié tu piel, quise llevarte Pero con tu mirada me rechazaste Un beso te tiré para conquistarte Y vos con tu pañuelo te alejaste Y desperté de esto que es un sueño No me dejas ser quien guíe con mi pañuelo Cantaré 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 Y me enamoraré una vez más de ti mujer Te soñaré bailándome Estas zamba otra vez Bailaré, bailaré, bailaré Y me despertaré Y me despertaré del sueño que me atrapa Sin dejarme ser tu compañero Abrazándote con mi pañuelo Y me despertaré del sueño Me olvides partir en la noche, viajar en silencio, sin regreso, sin compasión Para que me olvides volveré a la soledad, es mejor así, no debo regresar Para que me olvides borraré el recuerdo del árbol, la plaza, dos testigos de nuestro amor Yo no te merezco, que locura, que gran error, fue tomar tu cuerpo lleno de pasión Matarán los años de este sentimiento, quiero que comprendas que este amor que siento Yo lo sacrifico por tu bien, por el cielo, que me hiciste ver, que dará el recuerdo Para que me olvides yo no me iré Cantar, vine a cantar, vine a dejar en tu silencio mi canción Y tú me pusiste a llorar y a escuchar el lamento de mi propia voz Y tú me pusiste a llorar y a escuchar el lamento de mi propia voz Ayer lejos de ti, para olvidarte me olvidaba de sentir Dejé que murieras en mí y vivir sin tu amor para mí fue morir Dejé que murieras en mí y vivir sin tu amor para mí fue morir He venido a sembrar mi ilusión, a dejar en tus manos un poco de amor Y tú me pusiste a llorar y a escuchar el lamento de mi propia voz Y tú me pusiste a llorar y a escuchar el lamento de mi propia voz Música No te vayas de mi lado, tengo el corazón mojado De tanto pensarte, dulce amor Se desprenden de mis ojos unas lágrimas de amor Y al abismo siempre grito que te quiero yo La tarde sobre el cielo, enciende su color Ya tengo anaranjado el corazón A veces la ternura y a ratos la locura Pero siempre yo pensando en vos Viene el ángel de tu sombra y una bella inspiración Te sorprende a cada instante que me muero yo No vuelvas a cruzarte, no entiendes mi dolor Alúmbrame aunque sea una ilusión Sabes que te quiero mi dulce canción Te juro que a veces muero por tu amor Pregunto yo a los astros donde fue el ayer Y en el aire tu perfume juega con mi piel El asito de luna, parejito de papel Te quiero como nunca imaginé Tal vez así sea mejor para los dos No dudes en buscarme cuando más me necesites No olvides te llevaste mi alma en este viaje No olvides mi amor Que muero por buscarte a donde estés Con quien estés, por donde estés Tal vez así encuentres de nuevo un amor Lo mágico, lo bello, el sentido de la vida Decime vos a donde fueron con el tiempo Decime vos que hago hoy con este infierno Si ya no estás, si no vendrás ¿Dónde andarás? Y ya me voy cantando Quiero guardar tu voz Que me acompañe siempre donde quiera que yo vaya No olvides de las cosas simples que vivimos No olvides mi amor Puedes contar conmigo aunque no estés Me acercaré a donde estés Que tarde tan triste que solo me siento Un verso en mis labios comienza a crecer Y como algún ángel que bajó del cielo Desde la arboleda te miro volver Y como algún ángel que bajó del cielo Desde la arboleda te miro volver Dos petales suaves que en el viento juegan Y en las rosas marca un temprano morir Y así es el destino de las cosas bellas Tú como las flores tenías que partir Y así es el destino de las cosas bellas Tú como las flores tenías que partir Cuando a mí llegue la noche Trepado en un rayo de luna Me iré a verte muchacha Allá entre los astros Y sentir de nuevo el calor de tu piel A verte muchacha Allá entre los astros Y sentir de nuevo el calor de tu piel Y sentir de nuevo el calor de tu piel Suave, rosa galana Suave, rosa galana La más bonita tucumana ¡Viva, rosa galana! SiguienteZ Si al bailar esta santa fue que he rendido, te ameras y tempraneras de mis arrestos, prisionera. Mía, ya te sabía cuando por fin te coroné. Mi samba vivió conmigo, parte de mi soledad. No sé si ya lo sabrás, mi vida se fue contigo, contigo mi amor, contigo. Que mal me hace recordar, mis manos ya son de valor, tanto apretar el dolor. Y ahora que me falta el sol, no sé de venir buscando, llorando mi amor, llorando, también no olvidarme vos. Solo una pobre canción, da vueltas por mi guitarra. No sé si ya lo sabrás, mi amor, llorando, también no olvidarme vos. Ah, 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 ah Quería recordar, solo el momento A veces le hace bien al corazón Sabes, entre tú y yo ya no hay misterios El tiempo lentamente me enseñó Te quiero, quería recordar Ya no te puedo olvidar Sabes, ayer no más Te vi mi vida Y antes escribía fábulas de amor Te amé por sobre el gris de los inviernos Con el último aliento de mi voz Te quiero, quería recordar Ya no te puedo olvidar Y te amaré Por más que el tiempo venga a deshojar tu piel Pareces arenita entre mis manos Te vas dejando solo y yo me muero de amor Te quiero, quería recordar Ya no te puedo olvidar Que no te ponga mal mi decisión No quiero herirte amor Con mis palabras Si a esto ya lo hablamos Que sea mientras dure Hicimos nuestro pago Que no se haga costumbre Que no se haga costumbre Si a esto ya lo hablamos Corazón No sobra que llorar Es tiempo de decir adiós Con un tatuaje irás en mi canción Te llevaré grabada para siempre Por todos los momentos Por todos los momentos Las horas compartidas El fuego de la vida Ardiendo entre los dos Como un tatuaje irás en mi canción Y seguiré amándote Amándote No será fácil olvidar No será fácil olvidar tus ojos No será fácil olvidar tu piel Pero esto ya lo hablamos Que no se haga rutina Que dure mientras viva Ardiente la pasión Tan fácil es decirlo Difícil asumir El tiempo de decir adiós La 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 Me voy solo con mi suerte La llevaré en mi recuerdo Bajo un anioso algarrobo Cortaba el aire un pañuelo Bailando una vieja samba Yo le entregaba mis sueños El sol que bailaba la tarde Siluetas que parecían Fantasmas amarillentos Lleno se tierra Lleno se tierra Ni de vida Y yo rendido a sus ojos Sintiendo que me quería Ay, perfume de carnaval Ay, perfume de carnaval Ya nunca me he de olvidar Su piel llevaba el aroma de flor y tier El amor para Dame Yo recuerdo Recuerdos que siempre Los guardo dentro del alma El amor para 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 El amor Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo Gracias por ver el video? ¿Qué? Gracias por ver el video. ¿Qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y una lágrima La dulzona solitaria Es el señuelo de la infancia Que sueldo en tu regazo Gracias por ver el video. Estrellas ¿Qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y en ese sueño ¿Qué? Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! Y en ese sueño ¡Suscríbete! 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 muere lo bueno, la flor por su amor muere, pero mi amor por ti no morirá jamás, pero mi amor por ti no morirá, pero mi amor por ti. Porque tú eres en mi vida la esperanza y has brindado como un cielo de bondad, porque es tanto, tanto que te quiero, que mi amor por ti no morirá jamás, pero mi amor por ti no morirá jamás, no morirá jamás, jamás. Romperá la tarde mi voz, hasta el eco de ayer, hoy quedándome solo al final, muerto de ser, harto de andar, pero sigo creciendo en el sol vivo. Era el tiempo viejo la flor, la madera frutal, luego el hacha se puso a golpear, verse caer, solo rodar, pero el árbol reverdecerá. Al quemarse en el cielo la luz del día, me voy, con el cuero asombrado me iré, ronco al gritar que volveré, repartido en el aire a cantar siempre. ¡Siempre! Se emponchan de grises nieblas, los verdes cañaperales, y caminan los caminos con una escolta de azares, y caminan los caminos con una escolta de azares, la noche llena de arpegios, la copa de los hogares, el tamboril de la luna cuelga su copla en el aire, el tamboril de la luna la cuelga su copla en el aire, zamba de la luna llena, baila la noche en las calles, con su pañuelo de esquinas, y su avemán de sandales, mi corazón bate palmas, con las manos de mi sangre, mientras cansada la luna se duerme sobre los valles. Podrás decir que todo se acabó, que el tiempo pasa y que el amor se va acabando con el tiempo. Pero no podrás decir jamás que no te amaba de verdad, con toda el alma y todo el cuerpo. Pero no podrás decir jamás que no te amaba de verdad, con toda el alma y todo el cuerpo. Pero no podrás decir jamás que no te abriera el corazón para abrigar todos tus sueños. Podemos intentar otros caminos, podemos intentar otros caminos, podremos inventar un rumbo nuevo. Pero quien te dice que al final, después de tanto caminar, digan que nuestro amor fue cierto. Brindemos con la copa del adiós, si al fin y al cabo esta pasión nos tuvo en vilo el corazón. Brindemos con la copa del adiós, si al fin y al cabo esta pasión nos tuvo en vilo el corazón. Brindemos con la copa del adiós, si al fin y al cabo esta pasión nos tuvo en vilo. Yo no sé si un día llegaré hasta tu pelo suelto y su misterio. A tu voz y a tu piel de miel, tan tibia y decisiva como un beso. Brindemos con la copa del adiós. Brindemos con la copa del adiós, si al cabo esta pasión nos tuvo en vilo. Brindemos con la copa del adiós, si al cabo esta pasión nos tuvo en vilo. Brindemos con la copa del adiós, si al cabo esta pasión nos tuvo en vilo. Brindemos con la copa del adiós. Brindemos con la copa del adiós, si al cabo esta pasión nos tuvo en vilo. Brindemos con la copa del adiós, si al cabo esta pasión nos tuvo en vilo. Brindemos con la copa del adiós. Brindemos con la copa del adiós, si al cabo esta pasión nos tuvo en vilo. Si por Jujuy te fui buscando una mañana Y por Tilcara te encontré al atardecer No era lo mismo, nuestro amor era distinto Ya no era el valle, la quebradera esta vez Aunque hoy el tiempo te ha llevado de mi lado Quisiera en Jujuy Quererte otra vez Qué lindo fue volverte a ver en Cacharpaña Pañuelo al aire, bailecito, atardecer El guayra trajo en su silbido una vaguada Y en la chelera se hizo golpe mi querer Un eco tibio que retumba en la quebrada Me dice que vuelva Me espera, no sé Por el río grande me vi en una madrugada Tierra arriba por los sanos remonté Estaba sola por mamarca enamorada Y vio una guata que lloraba sin querer Desde lo alto de la puna la miraba Azul es tu cielo Azul es tu cielo Un gris mi querer Tierra arriba por los sanos remonté El tiempo me ha dicho Que puede en su correr borrarlo todo Nunca tiempo podrás echar a mis recuerdos Lodo Lodo Nunca tiempo podrás echar a mis recuerdos Lodo La lluvia que cae Parecen nuestras almas reflejadas Viento Lluvia Y después del torbellino nada Viento Lluvia Y después del torbellino nada Aún recuerdo aquella boca que reía Cuando nada me importaba Porque entonces eras tía Sufro la agonía de estar solo Con mis penas, con mis dudas Y esta cruel melangolía Mientras va la lluvia dibujando Los recuerdos que a mi alma poco a poco matarán Con esta zamba te besé Y toda la ternura se soltó de tu pañuelo Y con locura te amé Mirándote a los ojos Y con locura te amé Mirándote a los ojos Qué lindo es verte apasionada Qué bello es el lenguaje de esta zamba Cuando baila Cuando te entregues a mí Te cantaré esta zamba Cuando te entregues a mí Te cantaré esta zamba Sientes que toca tu candor amor Como una seda acariciándote Y es mi pañuelo enamorado Que te nombra Necesitándote Y es mi pañuelo enamorado Que te nombra amándote Para ahí de Rodríguez Para ahí de Rodríguez Que está ahí Que le gusta esta zamba Que viene Me gusta Jujuy Me gusta Jujuy cuando llueve Y dejar que el recuerdo Y dejar que el recuerdo me lleve Y por allá la perder Me he abrazado al amor Mojadito de agua hasta el alma Y por allá la perder Me he abrazado al amor Mojadito de agua hasta el alma Me gusta Jujuy mi Jujuy Cuando aclara Y en los charcos Mirarme la cara O mirar a los gorriones Al cielo volar Desde el campanario Hasta el alma O mirar a los gorriones Al cielo volar Desde el campanario Hasta el alma Ahora si cantamos todos Vamos a disfrutar Un jazmín Un jazmín El alma El alma Al resplandor Al resplandor De un ideal Necesidad de dar Tenías Yo te abrí mi vida Te propuse ser Soñamos Soñamos con un nuevo día Y eran tus pupilas El amanecer Te vi soñar Te vi reír Te vi llorar Y compartir Tu intimidad Tu intimidad Tu frágil desnudez Sabía A fruta prohibida A primera vez Tus lágrimas Tus lágrimas Encarne Viva Del amor Caían Conmoviéndome Y después Te amé Te di mi amor Mis lágrimas Mi fe Cenizas Cenizas De un amor Traías Cerré tus heridas Te aprendí a creer Cenizas De un amor Cenizas Que arden En mi vida Lejos de Tu piel No queda nada más Que la costumbre Ni otro fuego entorno Que escalumbre Desnudos Como noche Tras el sol Somos la alquimia Del halcón Cuerpos Vencidos Por la rumbre Rendidos Entre sombras De la sed Tan solo Un hombre Una mujer Reza Dios Del amor Ninguno De los dos Hizo Cercé Cumplida Cumplida La rutina Hasta Lomar El mundo Fue un pretexto Para huir Hacia la luz Y otro jardín Para volver A enamarse El día Abrió Los ojos Junto A Dios Para olvidarse De los dos Porque Comienza El mil Sabes Que todo Termina Y el alma Empieza A olvidar Las manos Son Desfocos Del dolor Un frágil Pétalo El amor Nos vio rodar Como suicida Y ahora Sobre El nuevo Amanecer Quiero El milagro De tu piel Y renacer En vos Con tu pollera Que vuela Bailo Esta zamba Sin prisa Tus movimientos Me llevan Como un cometa En la brisa Tus movimientos Me llevan Como un cometa En la brisa Ya me estoy Acomodando En este instante Del tiempo Tus pies Dan vueltas Y vueltas Tus labios Los ves Al viento Tus pies Dan vueltas Y vueltas Tus labios Los ves El viento Esta zamba Echa miel Se hace una hoguera En la distancia Quiero hacerte el amor En las mañanas De Santiago Pintar Con tu acuarela Mis ocasos Quiero hacerte el amor En las mañanas De Santiago Amanecer Amanecer Me salva Entre tus brazos En las mañanas 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 Si te gustó el contenido Te invito a suscribirte Darle me gusta Y comentar Puedes seguirnos En nuestras redes Si deseas colaborar Con Zambas al corazón Puedes hacerlo A través de un cafecito Muchas gracias Gracias